Ya puede empezar, ingeniero. Adelante Eduardo. Ok, gracias. Estimados señores, señoras, ingenieros, ingenieras, empresarios, autoridades, técnicos, expertos, estudiantes y la comunidad aeronáutica. Para mí es un alto honor dirigirme a todos ustedes. Soy el ingeniero aeronáutico Eduardo Mendoza Celis, presidente del Comité Técnico Aeronáutico. Les hago llegar un saludo fraterno de los miembros y directivos del comité. A pesar de la situación difícil que atraviesa nuestro país por la pandemia COVID-19 y que ha relegado la industria aeronáutica, venimos desarrollando las actividades vía online. Presento a todos ustedes el Comité Técnico Aeronáutico en adelante denominado CTA. Es un ente ingenieril de soporte técnico para la industria aeronáutica, compuesto por cuatro comisiones consultivas que depende directamente del capítulo de Ingeniería Mecánica Mecánica Eléctrica con su presidencia, el ingeniero José Carlos Armasol. El comité se creó el 12 de agosto de 2019, integrado por 17 miembros, representado por un consejo directivo conformado por el presidente, el ingeniero Eduardo Mendoza, quien habla, vicepresidente, el ingeniero Gonzalo Pérez Huich, secretario, el ingeniero José Andagua Pardo. Actualmente el CTA se encuentra oficialmente reconocido por el Consejo Departamental de Lima y la carrera de Ingeniería Aeronáutica por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. En el presente año hemos realizado muchas actividades. Ahora iniciamos con el ciclo de conferencias y próximos cursos de aplicabilidad en el ámbito aeronáutico. El 11 de junio se empezó con la conferencia magistral de ingeniero Jorge Chávez Cateriano, el tema de la industria aeronáutica nacional. El día de ayer continuamos con la conferencia con el sistema de gestión de seguridad operacional a cargo del ingeniero Gonzalo Pérez Huich. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra conferencia internacional, el sistema de gestión de calidad para la industria aeropacial y defensa. El estándar AIS 9100-9110, a cargo del ingeniero mecánico aeronáutico Ernesto Bornau, de Argentina. Sin más preámbulo, quiero ceder la palabra a nuestro presidente del capítulo mecánica, mecánica eléctrica. Gracias. Gracias. Gracias, ingeniero Mendoza Celis. Muy agradecido por su presentación. En realidad, yo quiero darles la bienvenida a todos los que están participando en esta conferencia y decirles que como capítulo de ingeniería mecánica y mecánica eléctrica, acogemos a la carrera de ingeniería aeronáutica dentro de las especialidades de nuestros capítulos. Nuestro capítulo tiene siete especialidades, siendo la de aeronáutica una importante para nosotros. Y ahora último, que se están integrando muchos ingenieros ya que están estudiando en universidades peruanas. Pero siempre es buena la presencia de los ingenieros de experiencia extranjera. Y por esto, en esta oportunidad, gracias al esfuerzo del Comité de Aeronáutica, Comité Técnico de Aeronáutica, tenemos al ingeniero Ernestan Esteban Bonó, que es de la Nacionalidad Argentina. Y va a leer un pequeño currículum para no hacer muy extensa esta exposición. Eres ingeniero mecánico aeronáutico de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tiene también un máster en administración de empresas en el Politécnico de Turín, Italia. Es senior en gestión de costos, también en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Y examinador del Premio Nacional a la Calidad Fundación Premio Nacional a la Calidad de Argentina. Es auditor líder del QMS, del Quality Management System. Y es reconocido por el IRCA. Tiene con su número de registro 14263. Es un multiplicador de empresas. Su trayectoria resumida es que actualmente se desempeña como representante de TÜVNOR Argentina, en la región de Córdoba. Cuenta con 20 años de experiencia en empresas de reconocido liderazgo de equipo de trabajo. En particular relacionadas a la gestión de la calidad en la industria de la aeronáutica, en el desarrollo, la implementación, el mantenimiento y mejoras del sistema de gestión, AS 9100 y 91110, tanto en relación de dependencia como asesorando organizaciones, entre las cuales se desempeñó como gerente de calidad de la fábrica argentina de aviones BRIC Brigadier San Martín S.A., FADEA. También desarrolla actividades de docencia y formación. Es auditor experto e instructor en AS 9100 para TÜVNOR Argentina. Es docente en el Instituto Universitario Aeronáutico en la Universidad Nacional de Córdoba. Es instructor del Pilar Quality Control en la especialidad de World Class Manufacturing. Y realiza seminarios en la Universidad Siglo XXI. En esta oportunidad nos está dando, nos está trayendo sus experiencias y conocimientos al Colegio de Ingenieros del Perú y a todos los ingenieros aeronáuticos. Entonces, muy agradecido nuevamente, Ingeniero Bonó. Queda usted en el uso de la palabra para hacer su exposición. Adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias Ingeniero José Armas y muchas gracias Ingeniero Eduardo Mendoza y en particular muchas gracias por la invitación al Comité Técnico Aeronáutico. Bueno, bienvenido a todos los participantes. Bueno, como dijo el Ingeniero José, mi nombre es Ernesto, Ernesto Bonó. Y bueno, hoy representando a TÜVNOR vamos a charlar un poquito sobre lo que son los sistemas de gestión de calidad de la industria aeroespacial y defensa, en particular las normas AS 9100 y AS 9110. Bueno, el Ingeniero José ya hizo mi presentación, así que bueno, ya estoy presentado. Muchas gracias. Lo que sí, entonces brevemente voy a hacer una introducción y una presentación de TÜVNOR. TÜVNOR, particularmente TÜVNOR es un organismo de certificación de sistemas de gestión. Es de origen alemán, con más de 150 años de experiencia en el mundo y con presencia en más de 70 países en el mundo. Las líneas que aborda básicamente son la certificación de sistemas de calidad y algunas actividades de inspección y ensayo. En particular, bueno, con esta presencia en 70 países en todo el mundo, una de sus filiales se encuentra en Argentina. En América, está en Estados Unidos, en México y en Brasil. Desde Argentina, Buenos Aires, donde está su casa central, bueno, se atiende a toda la región cono sur de América, tanto Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y bueno, también Colombia y Venezuela. Y dentro de las líneas de negocio de certificaciones, hay certificaciones en el aspecto de energía, como son las ISO 50001, de eficiencia energética, en lo que es fabricaciones o lo que es la industria, las típicas normas o trinormas, ISO 9001, ISO 14000 o 14001, y las ISO 45000 de seguridad y salud ocupacional. También certificamos normas en el rubro de alimento, como son las ISO 22000, en dispositivos médicos, como son las ISO 13485, algunas otras normas más particulares, como son la 37001, que es de antisoborno, y bueno, otras normas más, y en particular, que es el tema un poco que nos trajo, digamos, es en la parte aeronáutica, las normas AS 9100, donde somos un organismo de certificación de esta norma. Bueno, un poco entrando en tema, lo que es... Voy a mejorar mi vista. Ahí está. Bueno, lo que es un poco los sistemas de calidad, a lo largo del tiempo han ido evolucionando permanentemente, desde sus inicios, ¿no es cierto?, y de alguna manera todo tuvo origen en el ámbito militar y en el ámbito aeronáutico. Sin entrar en detalles y en mucha historia, bueno, antes lo que era calidad, se enfocaba a lo que era un control de producto, es decir, si un producto estaba bien, de acuerdo a unas especificaciones técnicas, luego nos dimos cuenta de que en realidad lo que hacían los productos eran los procesos productivos, en donde surgen los controles de proceso y controles estadísticos, entonces surge las herramientas de control de procesos y control de las variables de los procesos para obtener un producto conforme. Luego nos dimos cuenta que en realidad los procesos dentro de una organización no están solos, sino que no son solo los procesos productivos o los que van a dar una conformidad a un producto, sino que son distintos procesos, desde la dirección, desde el que vende, comercial, el que compra, los recursos humanos, entonces no son solo los procesos productivos y nos dimos cuenta que lo que hay que diseñar es un sistema, un sistema de procesos, un sistema de calidad. Y también nos hemos dado cuenta que en realidad lo que hace la calidad son las personas, es decir, las personas son las que están dentro de una organización y son las que hacen funcionar esos procesos. De alguna manera eso fue, digamos, evolucionando, y bueno, particularmente en lo que es la industria aeronáutica, se han ido desarrollando distintas normas y también ha ido siguiendo esa evolución. Y de alguna manera todo convergen a lo que son los modelos de excelencia. Es decir, modelos de excelencia es aquel que más allá de una gestión de calidad apunta a la calidad de la gestión. Es decir, una empresa excelente es aquella que puede lograr una satisfacción no solo de sus clientes, sino de todas sus partes interesadas, o sea, los stakeholders, los empresarios, la sociedad, las personas que trabajan en una organización. Entonces, cuando una organización logra la mayor satisfacción de todas estas partes interesadas y de una manera equilibrada, se podría decir que ha alcanzado la excelencia. En lo que respecta a los sistemas de calidad aeronáutico, bueno, como les decía, de alguna manera todo nace con el catálogo de normas 1000 emitidas por el Ministerio de Defensa allá por 1958 en la Segunda Guerra Mundial. Este catálogo de normas tuvo éxito, digamos, porque básicamente controlaban los procesos de los productos y en la posguerra, en la década de los 60, entonces, se desarrollan normas de sistema de calidad copiando estas normas 1000 o desarrollando estas normas 1000, pero desde el ámbito privado, inicialmente en algunos sectores tecnológicos, como el aeronáutico particularmente, y luego en el sector privado en algunas empresas, tanto automotriz como Ford o aeronáuticas como Boeing. A partir de ahí surgen los esquemas de auditoría de segunda parte, es decir, hay una organización, un cliente que establecen sus normas y establecen los requisitos que tienen que cumplir los proveedores y es el cliente, esta organización, la que evalúa y certifica o aprueba a los proveedores. Esto estaba bien, pero, digamos, en el comercio internacional comienza a ser necesario que algunas normas comunes, primero a un nivel nacional y luego a un nivel internacional y es así que surge el organismo ISO, ¿cierto? El organismo ISO que es un organismo que emite las normativas a nivel internacional. Básicamente, ¿por qué? Porque, digamos, este esquema de segunda parte requería que los clientes auditen o evalúen los sistemas de calidad de sus proveedores. Ahora, desde el punto de vista del proveedor, cada proveedor tenía que cumplir con distintos estándares para cada uno de sus clientes y, bueno, eso era bastante complejo y, sobre todo, con elevados costos, porque había que cumplir con algunas diferencias y distintos requisitos. Es así que se empieza a unificar las normas para tener un único estándar. Esta fue la iniciativa de ISO en donde a partir de ahí se crean las ISOs 9001, bien conocidas como sistemas de gestión de calidad. Inicialmente en 1987 y, bueno, con su actual versión, sus distintas versiones o revisiones, mejor dicho, y la actual del 2015. ¿Qué ocurre? A partir de ahí entonces surge, teniendo un único estándar y un reconocimiento internacional, se adoptan y se comienzan a llevar adelante las auditorías de tercera parte, en donde ya no es una organización cliente que evalúa y verifica el sistema de calidad de un proveedor, sino que es un tercero. Y es ahí donde surgen los organismos de tercera parte, como, por ejemplo, TubeNord, que realiza las auditorías de tercera parte para la certificación de estos sistemas de calidad. En un cierto momento, allá por 1995, el Departamento de Defensa de Estados Unidos adopta este esquema de tercera parte y adopta la norma ISO 9000 o 9001, que es la que se certifica. Pero en la industria aeronáutica no estaban muy contentos con esto, porque de alguna manera la ISO 9000 es muy amplia, muy genérica y no tenían los requisitos particulares que requiere la industria aeronáutica. Es así, entonces, que se conforma a través de un grupo de calidad de empresas aeronáuticas y se comienza a desarrollar un catálogo de normas que son justamente las AS 9000 emulando un poquito lo que había hecho la industria automotriz a través de las QS 9000. Esto fue evolucionando y así se crea entonces el IAQG que es el International Airspace Quality Group. Este organismo, el IAQG, es un organismo internacional, si bien está dividido por tres sectores, que es el americano, el europeo y el asiático, pero es un organismo con alcance internacional en donde desarrolla y emite las distintas normas para toda la cadena de valor y toda la cadena de suministro de la industria aeronáutica. Particularmente a través en América, lo hace a través de la SAE, por eso es la norma SAE AS 9100. Ustedes tal vez verán en algunas ocasiones, por ejemplo, alguna empresa en Europa está certificada con la norma EN 9100 o EN 91110. Es exactamente la misma simplemente que es porque está en el sector europeo del IAQG. Bueno, las empresas que participan en el IAQG están distribuidas en todo el mundo, en América, en Europa y en Asia, mayormente en el cono sur y bueno, a través de Embraer en América tenemos nuestra, o América del Sur, tenemos nuestra representación en el IAQG. Aquí pueden ver algunas empresas que forman parte de este IAQG, simplemente algunas muy reconocidas como Boeing, Bombardier, Embraer, Gullstram, Honeywell, Lockheed Martin, Northrop en América, bueno, Airbus en Europa, Eurocopter, bueno, distintas empresas y bueno, también aquellas que son de Asia, tanto en Corea y Japón. Básicamente, entonces, ¿qué hace el IAQG? El IAQG va a establecer los estándares de calidad dentro de toda la cadena de suministro a nivel mundial de la industria aeroespacial, digamos, aeronáutica, espacio y defensa. Y ya hoy es un líder mundialmente reconocido en toda la industria de aviación, espacio y defensa, justamente por la calidad y por sus normativas. Es decir, establece un sistema de calidad mancomunado, es decir, con todas las partes interesadas en acuerdo, establece o implementa procesos de mejora para el desarrollo de los sistemas de calidad, también establece un método compartido en donde se comparten las mejores experiencias y esas mejores experiencias de las distintas empresas luego son volcados en estándares más elevados y más exigentes, básicamente es poder tener un solo sistema de gestión en toda la cadena de suministro y con un reconocimiento internacional. ¿Por qué de alguna manera ¿Por qué es esto? Es decir, ¿Por qué esta particularidad de la industria aeronáutica? ¿Por qué el IACUG crea sus propias normas? Y bueno, porque de alguna manera nos diferenciamos dentro de la industria aeronáutica con el resto de la industria. Simplemente son algunas diferencias, es decir, lo que hace la aeronáutica son productos de altos riesgos, también son productos de alto costo por la tecnología que involucra, siempre están con tecnología a la vanguardia, estamos, con tecnología a la vanguardia, y particularmente es una industria fuertemente controlada y regulada por los organismos de regulación, por los gobiernos y por los clientes, y en donde particularmente la seguridad es un aspecto fundamental y es lo primero, ¿No? Y en donde la calidad es un requisito, pero siempre va a estar primero la seguridad del producto y en donde no hay opción de falla, no hay opción, simplemente las cosas tienen que salir bien. Entonces, lo que ha hecho el IAQG es de alguna manera tomar todas las normativas habidas y por haber que existían en ese momento, tanto como normas, como regulaciones y genera entonces un catálogo de normas único para la industria aeronáutica, para los tres sectores, tanto americano, europeo y asiático, haciendo este catálogo de normas AS9100, siendo estas entonces complementarias a los requisitos legales y reglamentarios que competen a cada uno de los países o regiones. Entonces, por un lado vamos a tener, hay tres normas principales, una es la AS9100 que está en versión D, que esta norma está destinada para que sea usada por organizaciones que diseñan, desarrollan y producen productos aeronáuticos, espacial y de defensa. También pueden ser y también que realizan actividades de asistencia post-entrega. En esta norma se pueden incluir aquellas organizaciones que hacen servicio de mantenimiento o partes de repuestos de materiales producidos por ellos mismos. Y dentro de ese catálogo de normas hay una serie de normas guías que se desprenden, como ahí están listadas, las 911, 102, 103, 104, que son guías para distintos aspectos y distintos requisitos que se tienen que ir abordando y van a ir dependiendo de la empresa, de la industria, de lo que hace. Típicamente lo que es inspección primer artículo es la metodología que se evalúa los procesos productivos o se validan los procesos productivos con los clientes. La 9113 es cómo se hace el control de las características, la variación de las características, que básicamente son controles de procesos estadísticos. Y así distintas normas que soportan a la norma madre a S9100. Luego tenemos la 91110 que está actualmente en versión C. Esta está destinada para organizaciones cuyos negocios principales es el servicio de mantenimiento, reparación o recorrida general, lo que se conoce como overhaul de aviación tanto comercial como militar. Y aquellos fabricantes de equipos originales con operaciones de mantenimiento, reparación y recorrida general que operan autónomamente o que sean sustancialmente diferentes de sus operaciones de fabricación o de producción. Básicamente la diferencia con la anterior a S9100 estamos hablando de un producto y en la S9110 estamos hablando de un servicio. Luego la tercera norma que también es certificable es la 91120 y ahí está destinada a organismos que son distribuidores básicamente, o sea organismos que no producen sino que distribuyen partes materiales o conjuntos o revenden estos conjuntos a clientes en la industria aeronáutica. Entonces para mantener la trazabilidad y la certificación de origen existe esta norma que también es certificable para estos organismos de distribución. Básicamente apunta al flagelo que son las partes falsificadas dentro del ámbito aeronáutico. Entonces en definitiva tenemos un esquema en donde hay tres normas que se certifican la 9100, 91110 y 91120 esto está regulado a través de otra norma que es la 911 que son las que tienen que seguir los organismos que auditan y los auditores que auditan las organizaciones y una serie de normas o guías que dan soporte a estas normas como las que recién vimos. Particularmente y bueno a partir de acá cuando me refiero y ustedes vean a S9100 me estoy refiriendo tanto a S9100 como 91110 que son las normas habitualmente que se certifican y lo que ha hecho el IAQG es tomar como base la norma ISO 9001 como sistema de calidad e implementar aquellos requisitos específicos y adicionales a la industria aeronáutica. entre ellos se encuentran lo que es la gestión de la configuración que son requisitos propios de la industria aeronáutica con metodologías específicas la gestión de riesgo la seguridad del producto que es un aspecto también fundamental la prevención de productos falsificados los requisitos el tratamiento los requisitos especiales los ítems críticos las actividades posentrega la medición y el seguimiento de la entrega en tiempo cómo se gestionan los proyectos las transferencias de trabajo el nombramiento de un representante de la dirección el tener un manual de la calidad bueno distintos requisitos que agrega a la norma ISO ¿cómo lo hace? bueno por un lado toma lo que se llama la estructura de alto nivel desarrollado por ISO en donde al tomar ISO 9001 mantiene el enfoque de los principios de las normas ISO 9001 y su concepto y su filosofía es decir el enfoque al cliente el liderazgo el compromiso de las personas el enfoque en proceso la mejora la toma de decisión basada en evidencia y la gestión de las relaciones es decir en primer lugar el enfoque al cliente es decir entender claramente que y cuáles son los requisitos de nuestros clientes y esforzarnos para satisfacer y exceder esos requisitos un fuerte liderazgo dentro de la organización con las responsabilidades y autoridades que va a estar desarrollando ¿no es cierto? y el sistema de calidad aspectos y requisitos en cuanto al compromiso de las personas en cuanto a las personas tienen que comprender cuál es la política de la organización y aspectos de seguridad del producto la columna vertebral de todo sistema de calidad que es el enfoque en proceso la mejora ya que todo puede ser mejorado la toma de decisión basada en evidencia que son el seguimiento de indicadores y y la gestión a través de resultados obtener resultados y siempre tratar de obtener buenos resultados y los mejores resultados y la gestión de relación quiere decir la relación en toda la cadena de suministro no solo con el cliente sino también con el proveedor y con todas las partes interesadas entonces a través de esta estructura de alto nivel permite que los sistemas de gestión de calidad dentro de una organización puedan ser integrados ¿qué significa esto? una organización puede tener un único sistema de gestión integrando los distintos normativas que le aplica o que una organización quiere aplicar por ejemplo típicamente una organización tiene una certificación ISO 9001 también ISO 14001 que es de ambiente y también ISO 45001 que es de seguridad y salud ocupacional todas estas normas tienen la misma estructura por lo cual pueden ser integradas en un único sistema de calidad esta misma estructura es la que toma el IAQG para elaborar las normas AS 9100 por lo tanto tiene esta estructura de alto nivel siguiendo las mismas cláusulas que son estas cláusulas de 0 a 10 en donde los requisitos se encuentran desde la cláusula 4 a la 10 ¿no es cierto? es decir además de tomar esa estructura de alto nivel incorpora el ciclo PDCA en donde se planifica ¿no es cierto? a través de la cláusula 6 planificación teniendo en cuenta los requisitos del cliente los requisitos del cliente la organización y su contexto y las necesidades y expectativas de las partes interesadas entonces hay una planificación del sistema de calidad hay un hacer a través de los requisitos que están en los capítulos de operación y apoyo hay una verificación a través de los capítulos de evaluación de desempeño que es el 9 y hay una mejora ¿no es cierto? que es la actuación de la mejora del sistema de calidad y así entonces se va siguiendo el ciclo PDCA en esta estructura de alto nivel que aquí de nuevo tenemos más desplegado ¿no es cierto? con estos capítulos del 4 al 10 y con sus subcapítulos la S9100 entonces va a ir incorporando requisitos particulares de la industria aeronáutica espacial y de defensa en donde corresponda o en donde competa según sea cuestiones del contexto de la organización según sea cuestiones de liderazgo de planificación de la operación del apoyo o de la evaluación de desempeño o de la mejora entonces se conforma así una norma que tiene la base con esta estructura de alto nivel con los mismos requisitos ISO 9001 y agregando los requisitos particulares de la industria aeronáutica y como resultado entonces las normas a ISO 9001 y 110 y esto es aplicable en todos los procesos de una organización desde la venta hasta el soporte al cliente el diseño y desarrollo la entrega la producción y la planificación bueno algunas particularidades en cuanto a la coordinación que tiene el IACUG es justamente atiende o trata de atender a todas las partes interesadas por lo tanto realiza trabajos en conjunto con autoridades civiles para poder conformar estas normas y tener en cuenta los requisitos de estas autoridades de la aviación civil también con organismo del espacio con organismo de defensa y por supuesto con organismo de mantenimiento de reparación en este caso para la elaboración de la norma S 91110 y distintas asociaciones comerciales entonces en conjunto con todas estas partes interesadas es que se desarrollan estas normas y tiene digamos el aval de de estas organizaciones esto que quiere decir que estas normas S 9111010 cuentan con el respaldo de los principales organismos de regulación aeroespaciales tanto de Estados Unidos como el resto del mundo y en particular de la FA y el departamento de defensa de los Estados Unidos y de la administración nacional de aeronáutica de espacio que es la NASA estos organismos son parte del IAQG y son parte de los organismos que desarrollan las normas bueno tiene el aval de los distintos miembros por supuesto del IAQG propiamente dicha y de los principales organismos de fabricación de equipamientos lo EMS en la industria como Boeing Airbus Embraer y bueno el listado que vimos hace hace un momento algunos ejemplos de estos avales aquí tenemos una circular de asesoramiento de la FA en donde establece en sus requisitos para las organizaciones que estén certificados en AS 9100 110 o 120 aquí tenemos otro documento de la FA en donde de alguna manera toma la norma de AS 9100 a la hora de evaluar un organismo aeronáutico y pondera ¿no es cierto? a que ellas según sea qué grado de implementación tenga en cuanto a AS 9100 dándole un mejor valor a aquellas que tengan un AS 9100 certificado ¿no? aquí tenemos los requisitos del Ministerio de Defensa de Estados Unidos en donde pide que los proveedores de mantenimiento estén certificados este no este este del Ministerio de Defensa de Estados Unidos en donde pide que los proveedores estén certificados en AS 9100 aquí tenemos documentos de la NASA que son los documentos de requisitos para los proveedores en donde establece los requisitos para digamos para tercerizar el mantenimiento que estos proveedores de mantenimiento estén certificados en AS 9100 y así también la misma NASA requiere que sus proveedores de parte o de fabricante estén certificados en AS 9100 de hecho la misma NASA tiene sus unidades operativas certificadas en AS 9100 todos los OEMs y todos los organismos y fabricantes que conforman el IAQG ellos mismos están certificados en AS 9100 y tienen sus requisitos para sus proveedores estas estas normas aquí también en este este es un ejemplo en donde una montadora de aviones como lo es Boeing tiene como requisitos para sus proveedores que estén certificados en ya sea 9100 si son fabricantes 9110 si son de mantenimiento y 9120 si son distribuidores y algo bueno particular que vamos a desarrollar más adelante que ese registro esté certificado por un CB o sea un Certification Body digamos acreditado en el IAQG que de eso vamos a ver luego de que se trata otro ejemplo en Braer a través de sus documentos de requisitos de calidad para proveedores de la misma manera pide que sus proveedores estén certificados en AS 9100 si son fabricantes 110 si es mantenimiento o 120 si son distribuidores es aquí entonces en donde nos encontramos con que por un lado están las organizaciones clientes que de alguna manera tienen que buscar proveedores en todas o en distintas partes del mundo en toda la cadena de suministro y por el otro lado están los que son proveedores o quieren ser proveedores son las organizaciones que tienen el desafío como proveedor de entregar productos a estos clientes que tienen sus requisitos actualmente tenemos o las organizaciones sobre todo latinoamericanas tienen una oportunidad sin igual porque bueno un poco saliendo del contexto actual del coronavirus pero la industria aeronáutica digamos hablando un poco antes de este contexto ha visto sus requisitos de producción en incremento los clientes y una demanda en la cadena de suministro cada vez mayor es lo que se llaman los niveles proveedores tier tier 1 tier 2 tier 3 o nivel 1 nivel 2 nivel 3 tenemos un cliente ese cliente bueno que va a ser el usuario de una aeronave el fabricante de la aeronave es el OM que diseña ensamble y fabrica y a partir de ahí la cadena de suministro de nivel 1 que son los módulos o estructuras mayores un nivel 2 que puede ser la fabricación de componentes principales un nivel 3 que puede ser la fabricación de partes o subpartes y un nivel 4 que podría ser la materia prima en donde en esta pirámide se ve que esa demanda de suministro no va a ser suficiente para la producción que se requiere en el futuro y de hecho lo que está sucediendo actualmente las empresas como Boeing y en consecuencia de este contexto de pandemia están tienen planes de desarrollo de proveedores muy agresivos y muy fuertes y en muy corto tiempo porque a raíz de la pandemia necesitan proveedores dentro de Latinoamérica saliéndose de sus proveedores de Asia es decir dejando a sus proveedores de Asia o quieren dejar a sus proveedores de Asia por la complejidad que hoy nos trae digamos esta situación pandémica que es algo que bueno ha llegado de alguna manera para quedarse y la complejidad que significa traer productos de Asia entonces estas empresas tienen un fuerte programa de desarrollo de proveedores en Latinoamérica por lo cual las empresas latinoamericanas tienen una gran oportunidad cómo una empresa llega entonces a certificarse para cumplir con estos requisitos de estos clientes aeronáuticos aquí podríamos citar algunos actores en estos procesos por supuesto hay una empresa o una organización aeronáutica que es la que quiere obtener la certificación AS 9100 o 110 puede haber un consultor que le colabore que le ayude un experto en esta transformación de su sistema de calidad un ente de certificación que va a auditar a la organización para verificar el cumplimiento con la norma que es lo que hablábamos hoy un esquema de tercera parte o una auditoría de tercera parte y los entes de acreditación es decir que acreditan que el certificado que emite el organismo de certificación sea válido y tenga una validez entonces está la empresa que implementa está la la empresa o la persona que puede estar asesorando la empresa que certifica como TubeNord y el organismo que acredita las certificaciones generalmente en lo que es un proceso de implementación y certificación esto es esquemático pero bueno normalmente se parte de una auditoría diagnóstico es decir bueno sacar una foto es decir en qué estado está la organización en cuanto a los requisitos a ese 9100 esto es podemos encontrarnos con una empresa que ya tiene un sistema de calidad por ejemplo ISO 9001 entonces solo hay que implementar los requisitos adicionales podemos encontrarnos con una empresa que no cuenta con una certificación ISO 9001 y no cuenta con un sistema de calidad certificado por lo tanto ese gap va a ser más grande porque va a haber que implementar todo un sistema de calidad podemos encontrarnos con una empresa que trabaja para el rubro automotriz y que está certificada con normas IATF que son las normas específicas de rubro automotriz y que tiene muchas similitudes con AS9100 entonces estaríamos todavía más cerca de una AS9100 como sea todo parte de un primer diagnóstico para determinar los gaps luego en función de ese gap que tan chico que tan grande es y los recursos que tenga la empresa y el compromiso de la dirección y el compromiso de todo el personal comienza un periodo de implementación luego como parte del sistema de calidad se tienen que desarrollar las auditorías comenzar a hacer funcionar ese sistema de calidad a través de las auditorías para luego entonces poder llegar a un evento que es la auditoría de tercera parte o la auditoría de certificación por un organismo de tercera parte en cada una de estas etapas TUMNOR puede estar colaborando con las organizaciones ya sea a través de la capacitación ya sea a través de cursos de la norma de interpretación a través de cursos de formación de auditores internos y también se puede estar colaborando en digamos en las auditorías diagnóstico y también desde mi parte podemos estar colaborando en las implementaciones en las distintas organizaciones generalmente lo que son las auditorías esto se realiza en una primera fase lo que se llama fase 1 en donde se verifica la estructura del sistema de calidad a nivel documental esto actualmente y ya desde hace un tiempo se puede hacer de manera remota no requiere la presencia de un auditor dentro de una organización porque lo que se hace es verificar la documentación del sistema de calidad manuales procedimientos indicadores mapas de proceso etcétera si se pasa a la fase 1 es decir que la estructura documental del sistema de calidad cumple con la normativa entonces se pasa a la fase 2 que es in situ o en el campo en donde si requiere la presencia de los auditores en las empresas y se realiza la auditoría cumplida esta fase 2 entonces el organismo de certificación emite y otorga el certificado de acuerdo a la norma elegida en este caso AS 9100 generalmente digamos el contrato con un organismo de certificación es por 3 años por lo tanto surgen las auditorías de seguimiento la primera auditoría de seguimiento a los 12 meses y una segunda auditoría de seguimiento a los 24 meses en estas auditorías de seguimiento lo que se replica son lo correspondiente a la fase 2 o sea ya no se hace la fase 1 porque ya es un sistema de calidad certificado por lo tanto la estructura documental ya se sabe que cumple con la normativa simplemente son auditorías de seguimiento para verificar que el sistema de calidad se ha mantenido durante ese periodo que es de 12 meses y así sucesivamente hasta luego llegar a un ciclo de 3 años y iniciar de nuevo con una recertificación que de nuevo es una auditoría tipo fase 2 porque de nuevo partimos de una empresa ya certificada y así sucesivamente a través de ciclos de 3 años que se va emitiendo los certificados de sistema de calidad y aquí es un poco algo sumamente importante todas las empresas certificadas van a ser incorporadas a un registro que se llama OASIS por sus siglas Online Aerospace Information System que es del IAQG este sistema digamos de registro aquí van a estar todos los organismos de acreditación es decir cuando les hablaba que los organismos de certificación tienen que estar acreditados bueno son aquellos organismos que están incluidos en el OASIS o en esta base de datos del IAQG los organismos de certificación que son aquellos organismos acreditados y habilitados por el IAQG TUMNOR está dentro del OASIS es un organismo acreditado por un organismo digamos de acreditación que está en esta base de datos los auditores que son parte de estos organismos de certificación tienen que estar dentro de esta base de datos porque tienen que estar también acreditados por el IAQG y a su vez están todas las empresas que se encuentran certificadas en AS9100 básicamente es una gran base de datos que otorga transparencia a todas las partes interesadas en donde se vuelca toda la información de las empresas certificadas las auditorías que han tenido como como les fue las auditorías si tuvieron no conformidades cuáles son las no conformidades cómo las resolvieron quiénes han sido sus auditores cuál es el organismo que los certificó etcétera etcétera toda la información de las organizaciones se van volcando a través de los organismos de certificación en esta base de datos que es la gran importancia de ser parte de esta base de datos que a través de esta base de datos es la base de datos utilizada por los fabricantes para la búsqueda de proveedores es decir es aquí en donde los los fabricantes aeronáuticos entonces al tener una necesidad de un proveedor salen a buscar proveedores buscan en esta base de datos y es aquí la importancia de ser parte de este de esta comunidad llamémoslo de este sistema que plantea el IACUG como para finalizar un poco esta esta conversación y como conclusión entonces es esta frase es estar o no estar ¿no es cierto? esta es la cuestión como dice el dicho ser o no ser bueno es estar o no estar ¿se está dentro de este sistema o no se está? ¿se está dentro de la industria aeronáutica o no se está? estar dentro del OASI que es esta base de datos internacionalmente reconocida por todas las empresas aeronáuticas es estar en el mundo aeronáutico y tener las oportunidades de ser parte tanto en la fabricación como en el suministro de servicios de mantenimiento en la industria aeronáutica así que bueno los invito a que nos puedan seguir en nuestras redes a TubeNord tanto que visiten nuestra página web que es tube-medionord.com nos pueden seguir en en LinkedIn y también en nuestras redes sociales como como Instagram bueno aquí podemos tener un espacio de de preguntas si así lo lo desean ok ingeniero Ernesto tenemos una pregunta del ingeniero Maxiel López Freitz él pregunta bajo qué circunstancias se puede perder la certificación o qué cambios en el sistema requiere una nueva certificación bien las una certificación tiene como les decía un plazo de tres años con un monitoreo un seguimiento anual a los 12 meses y a los 24 meses esas tienen un margen de más o menos un mes entonces tiene que cumplirse esos periodos es decir se va se va planificando con el organismo de certificación y un factor que se puede caer digamos la certificación es que no se lleve a cabo alguna de estas instancias o sea que no no ocurra una auditoria de seguimiento porque la empresa sí lo decidió y no y no quiso por lo tanto la certificación se cae o por el tiempo límite que dura que son los tres años en la recertificación si una organización decide no recertificar entonces también el certificado se cae o por supuesto puede haber no conformidades graves en lo cual el organismo de certificación bueno si es una certificación inicial no le otorga la certificación hasta que solucione esas no conformidades graves solucionada esas no conformidades puede necesitar una nueva auditoría para corroborar esas acciones y se otorga el certificado pero en el periodo puede ocurrir también algunas no conformidades graves en esta auditoría de seguimiento y los organismos de certificación tienen la potestad de retirar la certificación pero también transitoriamente hasta que la organización solucione esas no conformidades entonces entonces en definitiva alguna cuestión de como diría yo de 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 tiempos que se tienen que dar para que para que se hagan las auditorías y los seguimientos o por graves no conformidades espero haya estado respondido ok es correcto acepto la respuesta ingeniero yo tengo otra pregunta ingeniero si bien es cierto la industria aeronáutica acá en el Perú se enfoca más a lo que es el AS91110C servicios las organizaciones de mantenimiento y reparaciones la pregunta es ¿no? ¿por qué estas organizaciones no adoptan a este estándar? sabiendo que sabemos que este estándar integra pues a un sistema de calidad al ISO 9001 a la 14001 y la la 45000 que tenemos medio ambiente y lo que es seguridad y salud y trabajo ¿por qué no adoptamos esta este estándar? esa es la pregunta la pregunta es de alguna manera mundialmente a ver si yo entiendo en realidad son menos las empresas que certifican AS91110C que las que están certificadas 9100C que son fabricantes si entiendo esa es la pregunta es decir hay una evolución digamos que se va dando naturalmente en donde inicialmente los fabricantes fueron exigiendo a sus proveedores por ser fabricantes las normas AS9100 ya cada vez más es más popular y más exigible la norma AS91110C para las empresas de servicio de mantenimiento particularmente las empresas montadoras como Boeing como Airbus como Embraer como recién vimos en los requisitos y como NASA piden que sus proveedores de mantenimiento estén certificados en AS91110 por lo tanto ya la cadena de suministros en cuanto a mantenimiento ya está establecido desde desde un fabricante hacia sus proveedores y ahora eso va a ir digamos cayendo desde desde un proveedor hacia un subprovedor y así sucesivamente porque la misma norma lo está diciendo que que tienen que transferir los requisitos a sus proveedores entonces va yendo en esa cadena de suministros o sea poco a poco la 91110C va a ir siendo más requerida digamos esa es la respuesta sin lugar a duda ok gracias este tenemos unos segundos a ver si hay una pregunta más en el los participantes ¿no? podemos estar adelantando el tema puntual ¿no? viendo la industria aeronáutica en el Perú ¿no? ya le mencioné que está la réplica para nuestra industria ¿no? en este caso el 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 enfoque que usted da es para la S9100 ¿correcto? para el sistema de calidad no ambos sin embargo sin embargo este en aplicabilidad ¿no? o sea en el mercado yo repito este nosotros estábamos con el el AS9110C respecto a a a la probabilidad de una de una capacitación o por un auditor interno o un auditor líder ¿no? en esos casos ¿cómo la industria estaría interesado en certificar en estos estándares? Bueno con respecto a una capacitación digamos nosotros podemos darle o brindarle capacitación tanto orientado en AS9100 como en AS9110 digamos todo esto como le dije al principio en algún momento les mencioné que cuando yo decía AS9100 digamos es como cuando uno habla de ISO 9001 ¿no es cierto? en realidad no es solo ISO 9001 sino que es ISO 9000 más ISO 9004 es decir a las normas AS se la identifica como AS9100 porque es una familia de normas particularmente la 9110 es de mantenimiento entonces si digamos las necesidades que ustedes tienen en Perú es la certificación de AS9110 nosotros le podemos brindar los cursos específicos de AS9110 tanto en la introducción de la norma como la formación de auditores internos y todo lo que requiera en la fase de asesoramiento preauditoría diagnóstico e inclusive la certificación el TubeNord también certifica AS9110 así que bueno son ambas normas ok gracias señor bueno ahí bueno esperando si hay más preguntas ya les quiero agradecer un segundo ingeniero por favor para terminar no no me estoy yendo lo que digo es mostrar el slide que está presente ahí están mis datos tanto mail como celular cualquier inquietud o necesidades que tengan bueno se pueden poner en contacto conmigo y con nosotros para cualquiera de estas dos normas 9100 91110 y 9120 también en el caso de que hubiera algún distribuidor y para cualquiera de estas etapas no es cierto de auditoría de diagnóstico de implementación o de certificación bueno estamos a disposición de todos ustedes hay una observación lo comparto ingeniero acá el tema es que en el nivel regulatorio en la región la certificación en las normas o estándares ISO o el AS es recomendada no más no mandatoria o sea eso se refiere más que todo en las normativas igual en la en las regulaciones aeronáuticas y la que cada país de la región se adopta para cumplir con sus estándares entonces en este caso no es mandatorio no es una exigencia digamos para no por eso operar como un taller de mantenimiento de reparación desde ese punto de vista las normas ISO 9100 y 110 es complementaria no alternativa a las regulaciones propias de cada país es complementaria lo que favorece la certificación de esta norma es lo que mencioné digamos en la última parte es ser parte de la base de datos de OASI para poder vender que las organizaciones puedan vender sus productos o sus servicios en el mundo esa es la ventaja competitiva que tiene la certificación de esta norma por supuesto que además de eso tiene que cumplir los requisitos regulatorios de cada país cierto pero ser parte digamos ofrecer un producto o un servicio a una empresa aeronáutica es estar certificado y es estar dentro de esa base de datos es una cuestión de competitividad de competencia y de estar en el mercado básicamente y en cuanto a que es una norma complementaria es porque en general las regulaciones miran los procesos productivos digamos y no tanto la gestión y lo que hace un sistema de gestión de calidad es mirar toda la organización de la empresa inclusive los procesos productivos es decir va a ayudar a una organización va a ayudar a cumplir con los requisitos regulatorios de una manera más efectiva y más eficiente no solo cumplir los requisitos regulatorios sino que la organización se transforme en una organización más efectiva y más eficiente porque lo que va a estar lo que se va a estar implementando es un sistema que tiene calidad en toda la organización y por supuesto se genera el ciclo de mejora continua esto digamos de alguna manera las regulaciones no lo tienen ok no tenemos más preguntas ingeniero bueno genial bueno ingeniero Ernesto Esteban Bernou en nombre del CTA y el capítulo de ingeniería mecánica y mecánica eléctrica del colegio ingeniero presentamos nuestra más sincera felicitación y agradecimiento por la excelente exposición asimismo agradecemos a toda la comunidad aeronáutica por su participación muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los participantes y bueno estamos a la disposición de ustedes cuando así lo crean conveniente desde Argentina les brindamos un gran abrazo cuídense hasta luego hasta luego chau chau un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo